y aquí vemos una salsa mancha diferente con chile ancho o pasilla como lo conozcan es el chile poblano no seco si les gustaría saber cómo se prepara paso a paso los invito a ver el vídeo también los invito a suscribirse al canal y darle clic en la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba más recetas diferentes, gracias los ingredientes que vamos a necesitar para esta salsa son 7 chiles anchos que son el chile poblano ya seco también le nombran pasilla vamos a necesitar 40 chiles de árbol del que pica asegúrense que sea del que pica porque así es como hace balance los chiles anchos no son muy picosos entonces debe de ser chile de árbol del que pica también vamos a necesitar 4 dientes de ajo, media cebolla, una cucharadita de orégano, media taza de aceite para cocinar media taza de aceite de olivo y sal al gusto entonces mientras el comal no está tan caliente vamos a empezar con los chiles de árbol estos empiezan los porque cuando ya está muy caliente en tantito empiezan a salir humo y van a empezar a toser entonces este debe estar el comal tibio apenas para que los alcancen a tostar bien y ya conforme ven que se están tostando los vamos a quitar porque si no vamos a empezar a toser se dejan muy poquito de poner los chiles anchos estos asegúrense de quitarles todo el rabito porque eso está es lo que está más duro en la al molerlos en la licuadora y yo los pongo con semillas mucha gente les quita las semillas pero en mi opinión las semillas le dan mejor sabor los vamos a estar volteando también para que se tuesten de los dos lados no tardan mucho ya cuando se calienta el comal en tantito conforme empieza a salir humito ya conforme empieza a salir humito y cambian de color ya los quitan porque si no se queman y luego le dan un sabor diferente a la salsa y no bueno entonces los quitan y ahora si vamos a poner los ajos también ya los ajos estuvieron entonces ahorita los vamos a mover con los chiles entonces en una olla vamos a poner aceite a calentar para ahí sofreír la cebolla picada lo vamos a dejar calentando ahí pero ya la cebolla picada la pica lo más escritita que pueda y la vamos a poner a sofreír y la vamos a dejar sofriendo vamos a saber porque va a cambiar de color y ahora sí vamos a moler los chiles muy importante aquí no vayan a moler los ajos porque esto debe ir todo seco porque se va a hacer polvo los ajos los vamos a triturar después entonces nada más los puros chiles tostados vamos a poner una pizquita de orégano un poquito de sal yo estoy usando sal de grano a ver cómo quedó y así queda después la vamos a vaciar en un plato hondo muy importante debe que no sea de plástico porque aquí vamos a poner el aceite caliente entonces debe ser un plato que aguante altas temperaturas entonces ya está la cebolla acitronada se la vamos a vaciar a la salsa y la vamos a mezclar para que toda la salsa alcance aceite entonces vamos a poner otra vez la olla y ahora le vamos a poner el aceite de olivo muy importante este no aguanta altas temperaturas entonces este nada más lo vamos a dejar un minuto se calienta así nada más para que pierda ese sabor típico que tiene el aceite de olivo y ya así sabe mejor entonces un minuto si ven que ya está saliendo humo rápido lo quita porque este no se debe quemar un minuto máximo también vamos a triturar los ajos si pueden se los ponen desde antes del empezar pero ahorita todavía es tiempo porque todavía no le hemos puesto el aceite de olivo y ya empezó a salir humito entonces ahora sí es tiempo de vaciarlo aquí lo vamos a poner y vamos a mezclar bien para que todo alcance aceite de olivo no amigos ya huele bien rico y así queda la salsa macha con chile ancho entonces ahorita la vamos a dejar enfriar y ahora sí amigos vamos a probar la salsa macha con chile ancho chile poblano seco a ver cómo quedó yo la voy a probar con esta torta de frijoles a ver cómo sabe vamos a ponerle poquita a ver si puedo amigos esta salsa le resalta el sabor bien rico tiene un sabor fuerte ahumadito se los recomiendo así si les gustó el vídeo le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos también los invito a visitar mi página de facebook Y si quieren seguir viendo recetas así como esta Les invito a suscribirse al canal Y hacerle clic en la campanita Para que les lleguen las notificaciones Cuando suba nuevos videos Y yo aquí lo voy a seguir Hasta luego